¿Cómo están los jugadores en su última fase de recuperación? El equipo parcialmente, Sergi Maestre sigue ese proceso de reintegración con el equipo, completando sesiones después de tanto tiempo, Carlos Isaac será baja, asegurada, y el resto de jugadores que he comentado irá dependiendo de las sensaciones que tengan hoy y veremos si nos los llevamos a Ferrol o no lo hacemos. A eso tenemos que sumar la bajada de Agus Medina por sanción. En el deporte en general y en el fútbol se utiliza mucho lo del símil del vaso medio lleno, medio vacío. Parece que era medio vacío el que teníamos porque acumulaba el Albacete siete jornadas sin ganar, en cambio como eran cuatro empates consecutivos, logramos una victoria in extremis y son cinco jornadas sin perder. Si lo miramos así, el vaso medio lleno, lo que lleva el Albacete Balompié. No sé cómo lo ves tú porque realmente el equipo estaba en evolución. Bueno, yo veo que el equipo en lo que tiene que ver con el juego está cada día mejor. Lógicamente cuando te vas volviendo estable, cuando eres capaz de ir sumando semana tras semana, que es lo que nos ha pasado durante las cinco últimas, eso te permite ir creciendo a nivel de autoestima, te permite fortalecerte las cosas que estás haciendo bien y mi sensación es que estamos, lo dije la semana pasada antes de la victoria, mi sensación es que estamos en un buen punto futbolístico, que hay jugadores que están recuperando, algunos están a un muy buen nivel y otros están recuperando su mejor versión. Por lo tanto, yo soy optimista habitualmente y además en este caso creo que hay fundamentos para seguir siguiéndolo. Buen día Rubén, te quiero preguntar por el rival, por el Racing de Ferrol, que está en esa sexta posición que da derecho al playoff o daría derecho al playoff a final de temporada. ¿Qué partido esperas y por dónde se le puede meter mano a este equipo? Bueno, tenemos que enfrentarnos al que creo que ahora mismo es el equipo revelación de la competición, llevan cero derrotas en su casa, en la Malata, están haciendo las cosas realmente bien, creo que el entrenador ha encontrado un contexto ideal para que muchos de sus futbolistas estén haciendo una gran temporada, es un equipo sólido a nivel defensivo, es un equipo que es capaz de contragolpear, es un equipo que cuando tiene que jugar en ataque de posición lo hace bien, es capaz de atacar por fuera, es capaz de cargar el área, bueno, a mí es un equipo que particularmente me gusta bastante y que están haciendo las cosas bien y que están consiguiendo que muchos de sus futbolistas estén destacando en la competición. Bueno, nosotros un partido en el que trataremos de salir con la intención de ganarlo, de seguir con la línea que estamos teniendo a nivel futbolístico y con los matices propios del tipo de rival que nos espera, simplemente un poco en esa línea. ¿No te he dado muchas pistas hoy? No, bueno, tampoco pasa nada. Hablabas hace unas semanas de encontrar el equilibrio, ¿lo ha encontrado el equipo? Es decir, hablabas hace un momento del punto en el que está el equipo, ¿ha encontrado ese equilibrio entre la fase defensiva y la fase ofensiva? Bueno, sí, lo ha encontrado estructuralmente, lo hemos encontrado a nivel de relaciones en el campo, lo dicen los números en el proceso ofensivo y el proceso defensivo, yo sinceramente creo que estamos bastante bien, muy bien, es decir, creo que estaríamos mucho más, todo el mundo con muchísima más confianza si realmente hubieran llegado algún resultado en todos esos partidos en los que hemos estado más cerca de ganar, hubieran llegado resultados mejores, ¿no? Pero mi sensación es que desde lo futbolístico estoy contento con lo que estoy viendo y con lo que estamos haciendo. Buenos días, Rubén. Parece que el Racing de Ferrol es un espejo de lo que fue, o parte de lo que fue el Albacete el año pasado, un recién ascendido, el equipo de revelación, ¿cómo se compite ante esas circunstancias? Porque sobre todo emocionalmente ellos están con la flecha hacia arriba y mucho más. Bueno, nosotros estamos, no sé cuánto de arriba está nuestra flecha, pero sé que mira para arriba nuestra flecha, no sé si tanto como la suya o no, y si compite para mí es una motivación enorme, ¿no? El enfrentarte a un equipo que lleva un año sin perder en la malata, que está haciendo las cosas bien, que está clasificado en la parte de arriba, creo que es un estímulo y creo que es un reto para nosotros muy interesante. Entonces, se compite desde nosotros, desde pensar que podemos dar un golpe en Ferrol y con esa es la intención con la que vamos. Me refiero, yo creo que es un partido muy estimulante para todos, sabiendo que, lógicamente, cuando te enfrentas a un equipo que está en este punto, en este estado, pues va a ser un partido durísimo. Hace unas semanas optabas por Quiles, marcaba Quiles, luego después optabas por Quiles, ¿por qué vas a optar para que marque el otro? Pues, ningún nueve y que les hagan de banquillo y hagan un gol cada uno, por ejemplo, sería una buena alternativa, ¿no? No lo sé, ya lo veremos. La verdad que contento con el rendimiento que están dando, creo que están mejorando toda la gente de arriba, estatuando Dani Skritsche, que creo que ha sido el más estable en el rendimiento durante estas semanas, tanto Alberto como Eugenio, pues bueno, son dos alternativas que tendremos que decidir lo que es mejor para iniciar y lo que es mejor para salir de banquillo, porque lo normal es que siempre participen, ¿no? Al final, los partidos, es normal que el protagonismo muchas veces se lo lleve el que sale en un titular, ¿no? Pero después, al final, vemos que hay opciones de que el jugador que sale de banquillo nos tiene que mejorar, nos tiene que dar alternativas y en muchos casos es clave para ser determinante en el partido, como lo fue Eugenio en el empate el día de Cartagena y como lo fue el otro día Alberto, dándonos los tres puntos de la victoria. En los últimos días ha salido tu nombre relacionado con un equipo de primera división, la Unión Deportiva Almería, no sé qué opinión te merece todo esto, incluso en la fuente llega a decir que la Almería contactó contigo el pasado verano, pero que tú amablemente o elegantemente declinaste la, no sé si, oferta o el interés. Soy entrenador del Albacete, lo dije cuando me lo preguntasteis, uno de los compañeros que hoy no está aquí me dijo si era feliz, soy feliz, solo pienso en el partido de Ferrol y solo pienso en hacer un año consiguiendo los objetivos y un año bonito. Esa es mi única preocupación ahora mismo porque tengo contrato en el Albacete de Balompié. Hola Rubén, me imagino que ir a Galicia, tú como gallego, para ti siempre es un gustazo, pero ¿es un inconveniente el largo viaje? Porque son casi 900 kilómetros hasta Ferrol. Bueno, es el fútbol, cuando venga el Racing de Ferrol aquí tendrá los mismos kilómetros, al final estamos intentando obtener las mejores condiciones de viaje, en este caso vamos en tren, gran parte del trayecto, seguro que estamos bien para el partido, no creo que haya que poner ningún tipo de tirita antes del partido, vamos a pensar que va a salir bien con kilómetros o sin kilómetros, al final esto forma parte de la competición, hacer kilómetros los hacen otros equipos, los hacemos nosotros, lo que tenemos que estar es bien el momento del partido y ajustarlo todo para que nos pueda salir un buen partido. Y mi tierra, perdona que te corte, a miña, a terra galega, siempre es especial volver, a ver si no llueve mucho, que ahora me estoy acostumbrando a menos lluvia, pero siempre es ilusionante y ver a otro equipo gallo en el fútbol profesional es bonito. Sí, te quería preguntar también cómo se plantea el partido, es decir, ¿esperas un partido de ida y vuelta? ¿esperas a un Racing de Ferrol que quiere protagonismo con la pelota? Dame alguna pista. Sí, ellos son un equipo que quieren tener protagonismo con la pelota, que lo intentan, pero son capaces de combinar, atacar la profundidad en algunos momentos, con su juego interior, con su buen juego por bandas, es un equipo que tiene bastante variabilidad en ese sentido. Y nosotros haremos los partidos como nosotros no cambiamos tanto, independientemente de si juguemos fuera o jugamos en casa o el tipo de rival, sí, habrá ajustes tácticos, pero como nuestra intención será la misma de siempre. Cuando podamos tener la pelota la tendremos, cuando podamos defender alto defenderemos, cuando tengamos que defender cerca la portería porque el rival nos ha obligado lo haremos y cuando podamos contragolpear también lo trataremos de hacer, conociendo dónde quizás ellos puedan tener alguna debilidad, que se hemos ido viendo durante la semana, y ojalá podamos acertar en esas debilidades y ser fuertes en esa estabilidad defensiva, que creo que estamos reduciendo mucho las ocasiones de los rivales, y además estamos con eficacia las acciones de impacto que tienen los centrales y el portero en este caso. Me gustaría volver a tu equipo, ¿qué capacidad tiene el cuerpo técnico para mejorar el rendimiento de un futbolista? Porque el otro día vimos la mejor versión de muchos de tus jugadores, pero sí que pudimos comprobar o disfrutar de un rique superlativo, que en otros partidos no lo hemos visto. Y en cambio fue usted, lo vemos como escondido, como timorato, con dudas, ¿qué puede hacer tanto el entrenador como el cuerpo técnico para convencerles de que pueden dar ese 100% o ese rendimiento en la mayoría de los encuentros? Manufo, Ester va a hacer un partido este domingo brutal, ya os lo digo ahora, mil por mil, mil por mil. Y respecto a cuánto influimos nosotros sobre el rendimiento, nosotros tratamos de generar climas de rendimiento y contextos donde el jugador que pongamos pueda tener impacto en esa posición y con esas relaciones. A partir de ahí, ¿qué cuánto les hemos mejorado o no les hemos mejorado a algún jugador? Pues eso ya es una cuestión que tenéis que preguntárselo a los futbolistas, ¿no? Pero sobre todo que estén bien a nivel de mentalidad, y eso es lo que más permite rendir a un jugador de fútbol. Te quiero preguntar por Sam Sashua, posiblemente uno de los futbolistas más diferenciales que tienes en la fase de ataque, ¿no? O más diferente, más diferente. ¿Cómo está ahora mismo, en ese prime del que tú hablas muchas veces, y si está también para 90 minutos? Probablemente esté para 90 minutos. Es decir, o por lo menos está para iniciar, no sabemos hasta cuándo le dará, ¿no? Porque es cierto que no ha jugado de titular, apenas ha jugado un partido de liga y uno de copa, por lo tanto, si fuese un tema de quizás no poder aguantar los 90 minutos, ¿no? Pero sí que para iniciar está disponible. Tratamos de cuadrar todas las piezas para que todos los jugadores puedan tener protagonismo y, lógicamente, pues a él le gustaría jugar más. Es decir, como cosa que es normal, porque tiene talento, porque a nivel ofensivo puede desequilibrarnos, pero yo como entrenador tengo que mezclar todas las piezas de tal manera que el equipo pueda funcionar, ¿no? Y que puedan funcionar en el sitio donde pueden impactar, como dije antes. Por lo tanto, al final, tiene una competencia en varios puestos, con Fuster, con Agus, con Juanma, con Pacheco. Al final tenemos que tomar decisiones y ahora mismo está entrando en menos minutos, seguramente, de lo que le gustaría. Pero, bueno, está entrando y esperando el momento en que nosotros entendamos que nos puede dar más que otro compañero. Es decir, la naturalidad del fútbol. La baja de Agus, bueno, la baja de cualquier jugador, nunca es una buena noticia, pero en este partido es especialmente complicada para ti buscarle ese suplente, digamos, ese futbolista que va a jugar en su posición, lo digo por las características que tiene Agus, ¿no? El todocampista, tanto recorrido. Igual no tienes un futbolista tan parecido a él en la plantilla. No lo tenemos. Es evidente que no lo tenemos. Pero tenemos otros futbolistas, hay dos alternativas que tendremos que decidir de cara al domingo, con características diferentes y seguro que lo van a hacer bien. Siempre que han entrado jugadores porque se ha caído otro compañero del once, creo que han estado a buen nivel. Para eso trabajan durante la semana, para eso tienen la confianza y están en la plantilla. Entonces, nunca es bueno para perder un futbolista que está haciendo las cosas bien, pero es una semana más perderlo esta semana o poder perderlo otra. Y hablando de protagonistas, ¿qué le falta a Pacheco para entrar en esas rotaciones, al menos durante los partidos? Compromiso defensivo, ¿qué le falta desde tu punto de vista? Bueno, le falta primero que se den los contextos adecuados para entrar. El otro día, por ejemplo, buscábamos un perfil más ofensivo que el de Pacheco y por eso hicimos la entrada de Juanma García, un extremo delantero todavía más ofensivo porque queríamos ir a por el partido y se han dado unas circunstancias también en los últimos partidos de buscar jugadores, de tener que estar para ganar el partido o para empatar el partido. Y no queríamos quitar algún jugador más ofensivo para meter algo más de control, como es el caso de Pacheco. De todos modos, siempre hemos hablado con él, le hemos transmitido cosas que entendemos que son privadas, que tiene que mejorar para poder optar a mayor número de minutos y creo que está haciendo el esfuerzo por hacerlo y por ir en la línea de lo que necesita el equipo y de lo que queremos donde él puede evolucionar. Es un futbolista joven, no es fácil que los jugadores tengan esa paciencia para encontrar su momento y para encontrar ese desarrollo, pero trataremos de que así sea. Es un futbolista que tiene un talento en determinadas situaciones muy grande. ¿Cuáles son esas dos opciones para sustituir a un Medina? Bueno, te las voy a decir, tampoco una de ellas es Pacheco y otra de ellas es Juanma García. ¿Sasua no está en esa ecuación? No. Gracias. 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 Gracias.